¿Vas a jugar en el partido de Riquelme? Sí. ¿Vas a jugar en el partido de Riquelme? Sí. Voy a tratar de jugar. Pero pará, pará. Me ofreció Ever... Primero, ¿estás invitado? Ever Ludueña. Pará, pará. Pero Ever Ludueña no tiene nada que ver con... Bueno, pero se está haciendo la trans fresco... Yo me ofrezco, Horacio, a entrenarte porque podés hacer un papelón y nos vas a arrastrar a todos nosotros. Porque vos decís, no, los periodistas deportivos hablan de fútbol y son malísimos. Pero pará, pará, pará. Entonces entrenate. Estás invitado. Yo estoy ocupado de la dos caderas. ¿Estás invitado por Riquelme? No. ¿Y entonces cómo vas a jugar? Pará, pará. ¿No estás invitado para ir a la popular o a la tribuna o a un palco o a la platea y estás diciendo que vas a jugar el partido de Riquelme? Me ofreció ayer a la noche estuve con Ever Ludueña. Pero Ever Ludueña es la antítesis de Riquelme. Es un tipo que construyó una carrera pegando patadas y lesionando a rivales. Él va a hacer la gestión para que Román Messier haga una pelota para que tenga la posibilidad de hacer un gol.